Después de cinco cortos pero intensos días en la Isla del Encanto, era momento de llegar a lo que muchos dicen es la joya de la corona turísticamente hablando. Si por casualidad no has visto los primeros capítulos de esta serie, quiero contarte que comenzamos nuestra aventura en su capital, San Juan. Allí recorrimos su casco histórico, al que llaman viejo, y comenzamos a entender por qué, aunque esta isla es territorio estadounidense, para muchos es un país con una identidad propia. Conocimos cómo es la movida nocturna y hasta bailamos al ritmo de la salsa en la placita. Justo allí, en el epicentro político de esta nación, hicimos la pregunta más difícil de responder para cualquier boricua. ¿Les gustaría ser una república o el estado 51 de los Estados Unidos? Nunca me esperé encontrar opiniones tan distintas y que la mayoría se sintiera tan temerosa de emitir su opinión. Luego salimos por primera vez de la ciudad y llegamos hasta el municipio de Vegabaja para descubrir la vida secreta de Bad Bunny antes que fuera famoso. Fuimos hasta la escuela donde estudió, a la iglesia donde fue Monaguillo y hasta el supermercado donde trabajó como cajero antes que saltara a la fama. Y en el capítulo justo antes de este, hicimos un recorrido gastronómico por la comida boricua más famosa. Probamos el mofongo, las alcapurrias, la tripleta y muchos otros platos típicos cuyos nombres jamás había escuchado en mi vida. Y es así que con la barriga llena y el corazón contento, ya era hora de recrear la vista y visitar el sitio turístico más famoso del país. Para llegar hasta allá, tomamos la autopista principal rumbo este y llegar bien temprano hasta el puerto de Ceiba que se encuentra a aproximadamente una hora de distancia donde se toma un ferry. Si bien es cierto, los boletos hasta nuestro destino del día cuestan 2 dólares con 25 centavos por persona, solo ida, lo que me parece un monto extremadamente económico. Mi mayor recomendación es que los compres por internet porque se agotan muy rápido y si te confías para comprarlos a tu llegada a la boletería, es muy probable que no puedas montarte en el barco. Para que tengas una idea, ese día solo encontramos tickets para el viaje de las 6 en punto de la mañana. Tuvimos que llegar tan temprano que ni siquiera había salido el sol. 5 y 40 minutos de la mañana y estamos abordando el primer ferry rumbo hacia Culebra, está amaneciendo. Qué bonita se ve la mañana, mira qué bonitos los rayos del sol como apenas están comenzando a salir. Y este va a ser nuestra embarcación que nos llevará hacia Culebra, qué emoción. Estamos en Ceiba, ¿no? Estamos en Ceiba, Puerto Rico. En Ceiba, ni siquiera amanecido y estamos a punto de abordar. Aunque estaba muerto de sueño porque esa mañana nos habíamos levantado a las 4 en punto para poder llegar a tiempo al puerto de Ceiba, los primeros rayos de sol y este hermoso amanecer despiertan a cualquiera. Era una mañana tranquila, con el mar que parecía una piscina, que hizo que el trayecto de 50 minutos hacia la isla de Culebra se pasara en un 2x3. Bueno, el viaje ha tardado exactamente 50 minutos. Son las 6 y 50, increíble, creo que jamás hayamos grabado un video tan temprano. Muchas gracias, muchas gracias, saludos. Quiero mostrarte un poquito para que veas cómo es el ferry que nos trajo. Es de tamaño intermedio y el lente de la cámara se está empañando porque es que adentro hacía bastante frío gracias al aire acondicionado. Ahorita está haciendo bastante humedad. Bueno, estas son las primeras imágenes del puerto de Culebra y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende nuestro día el viajero Juan Ortega porque para mí, hasta este momento, todo es una sorpresa. Lo que viene por ahí es bueno, Oscar, de verdad que frío. Era tan temprano en la mañana que el puerto de Culebra todavía tenía lagañas en los ojos. La mayoría seguían dormidos y todos los negocios estaban cerrados. El puerto de la isla se ubica justo dentro del pueblito principal, que es de calles estrechas y de casas coloridas. Se calculan que en esta pequeña isla viven aproximadamente 1.800 habitantes, por lo que no es de extrañar que el tráfico sea inexistente, dándole una paz maravillosa que causa mucho contraste, sobre todo si vienes directo de San Juan, la capital. Lógicamente, nuestra primera parada esa mañana fue para desayunar. Entonces, Juan, ¿este es el desayuno boricua? Esto es un desayuno reforzado para la superaventura que vamos a tener hoy junto con el amigo Germán. Vamos a estar recorriendo varios sitios interesantes. Hay que desayunar bien. ¡Buen provecho! Creo que no hay mejor manera de comenzar un día como este. Quiero contarte que son apenas las 7 y 55 minutos de la mañana. Y nuestra segunda parada luego de hacer el desayuno es en una de las mejores playas del mundo. Porque quiero contarte que Playa Flamenco, donde nos encontramos en este instante, siempre entra en el top 10 de las mejores de nuestro planeta. Y no me cabe la menor duda que así sea porque no puedo contarte el azul del mar. Yo creo que lo que estás viendo ahí en la pantalla no le rinde tributo, no le hace justicia a lo que realmente es una playa tranquilita, con esta arena completamente finita. Y aunque hay avisos de corriente alta, porque esa bandera roja que estás viendo ahí significa que hay que tener cuidado con el mar. Pero mira esto. Yo creo que, uff, aquí lo que hace falta es ponerse en una carpa, poner la toalla y meterse en la playa. Cuando vengas a Culebra, el plan puede ser perfectamente que pases todo el día allí en Playa Flamingo. Porque, como ya lo viste, es una belleza. Pero en los planes de nuestro estimado viajero Juan Ortega, no estaba quedarnos allí, sino pasar el día en un lugar mucho más espectacular. Para eso, seguimos recorriendo las calles del pueblito de este paraíso con nombre de Reptil. Bueno, este tour ha comenzado bien temprano y quiero recomendarte que cuando vengas para Culebra, contactes a mi amigo el Capitán Germán. ¿Qué pasó, Capitán? Saludos, buenos días. Así es, mira, Capitán Germán es el dueño de la agencia H2O Water Taxi, ¿verdad? Sí, sí, aquí en Culebra. Y bueno, antes que comience la acción, Germán nos ha traído a este nuevo mirador que está justamente frente a la encenada. Porque quiero contarte que la isla tiene como una pequeña bahía, ¿verdad? Está el pueblito principal, donde ahí en la parte de atrás llega el muelle donde vienen los ferries. Justamente está al lado del aeropuerto si tienes un poquito más de presupuesto y quieres venir en avión. Y bueno, justamente estamos haciendo un recorrido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer más tarde, Germán? Ya me invito, nos vamos para Culebrita. ¿La Culebrita? Seguro. ¿Y las Culebritas pican allá? No, no, no. Pero hay más de uno que quiere que le pique la Culebra. ¡Cierto! ¡Wow! Después de rodar tan solo 5 minutos, hemos llegado a Sunny Beach, una de las playas más hermosas que he visto en mi vida. Y es que quiero contarte que se encuentra justamente al extremo este de Isla Culebra. Justamente al frente, te quiero contar que tenemos ahí frente a frente a Cayo Norte. Y al otro extremo, a la derecha, tenemos a Culebritas. Culebritas es donde vamos a ir más adelante, pero tenemos que atravesar desde Culebra hasta Culebritas en un bote. Y bueno, esta pudiera decirse que es una playa prácticamente virgen. Y digo prácticamente porque evidentemente ya han estado seres humanos acá y la vienen a disfrutar y vienen a pasar el día totalmente tranquilos. Pero a diferencia de Playa Flamenco, donde sí pudimos ver que hay infraestructura de baños, de duchas, inclusive hasta una bodeguita para que puedas comprar cualquier cosa, acá en Sunny Beach no hay nada. Acá en Sunny Beach lo único que necesitas es tu presencia, una buena compañía, y traerte todo lo que necesitas para comer, tomarte algo porque está totalmente virgen, no hay nada construido. Pero eso evidentemente que tiene su encanto porque te sientes que estás en una playa paradisíaca solamente para ti y la mejor compañía que te quieras traer. Además, que lo transparente de sus aguas es una cosa impresionante. La tonalidad de todos los azules del mar que puedas disfrutar es espectacular. ¿Qué te parece si ponemos a volar nuestro dron para que nos pasee por estas tonalidades hermosas de este azul infinito acá en la isla de Culebra antes de llegar a nuestro siguiente punto en este recorrido? Culebra es una isla perfecta para venirte a pasar un retiro de varios días. El destino está lleno de cabañas y hoteles donde te puedes desconectar perfectamente. Sin embargo, ese no era nuestro plan en esta aventura. Lamentablemente íbamos a pasar solo un día disfrutando de este paraíso. Así que después de seguir explorando las angostas calles del pueblito, llegamos a nuestra siguiente parada. Bueno, ahora sí es que comienza la aventura porque hemos llegado al muelle de nuestros amigos de H2O Water Taxi y mira qué lancha nos espera. Esto es más que una lancha, más que un bote. Esto es como un catamarán. Aquí se puede encender el pari, como dicen por aquí. Y bueno, fíjate tú que nuestro destino esta mañana es la isla de Culebrita. Así es, hay culebra grande, hay culebra chiquita, hay de todos los tamaños acá en Puerto Rico. Así que bueno, ya está listo nuestro capitán Germán para llevarnos hacia ese increíble destino paradisíaco donde vamos a disfrutar de muchas cosas el día de hoy. El trayecto desde la isla principal hasta Culebrita son aproximadamente 20 minutos navegando. Una isla se encuentra frente a la otra. Y es que si hablamos de paraísos, este es uno de los que se encuentra completamente viven. ¡Wow! Quiero confesarte que estoy muy emocionado porque estás presenciando un momento inédito, histórico en la historia de este canal porque por primera vez me estás acompañando a ser el capitán de un barco porque aquí está el capitán Germán que por algunos minutos está cediéndome el control de esta embarcación. Estamos camino a Culebrita y se siente interesante tener el control, el timón en tus manos porque mira, yo puedo decir en este momento que nos vamos a las Islas Vírgenes si yo quisiera porque soy el capitán. ¡No dejo! Lo que yo no sé si es que tengamos suficiente gasolina. Lo que sí es cierto es que estamos a punto de llegar a Culebrita, ya te voy a mostrar las primeras imágenes y esto es como dicen aquí, ahora es que se pone bueno. Bueno muchachos, ahora sí comienza la aventura. Quiero darles la bienvenida a Culebrita, una isla 100%... ¡Ay! Me pullé con algo. Cuidado con las piedras. Me pullé con algo. Una isla 100% virgen. Y cuando me refiero a este término, quiero decir que acá no hay nada construido, ¿no? Aquí no hay caminos de tierra, aquí no hay carros, aquí no hay casas, aquí no hay resorts. Aquí lo único que hay es naturaleza y muchas cosas bonitas. Así que bueno, se ha quedado allá atrás nuestra embarcación y me siento como Cristóbal Colón, que él dejó su barco allá atrás y comenzó con los exploradores a ver y a descubrir qué cosas interesantes hay. Mira, según lo que tengo entendido, vamos camino hacia las piscinas naturales. Las piscinas naturales de Culebrita. Las piscinas naturales de Culebrita. Así que bueno, espero que no nos salgan Culebritas por allá. Y bueno, vamos a caminar este trecho lleno de piedras. Primera parada de esta excursión. Hemos llegado a las piscinas naturales de Culebrita. Aquí estamos pendientes porque literalmente si se me cae la cámara, adiós luz que te apagaste. Pero no, jamás y nunca. Cancelado y transmutado. Si tú estás viendo este video, no sucedió. El hecho está en que mira qué bonito cómo llegan las olas del mar. Se meten en la piscina y esto está espectacular. Yo le voy a decir a Juan, el viajero Juan Ortega. Estamos aquí en Culebrita, en las piscinas naturales con Oscar Alejandro. Más nada. Ok, yo le voy a ceder el honor a mi amigo Juan para que sostenga la cámara porque no me voy a perder la oportunidad de meterme dentro de la piscina y disfrutar de este paisaje único acá en Puerto Rico. Vamos pues. Guau, divino. Vamos a ver, se puede nada. ¿Qué tal está eso, Oscar? Divino, espectacular. Está calientita, perfecta para meterse y quedarse aquí un ratico. La piscina natural de Culebrita es un espectáculo. Puedes disfrutar como un jacuzzi por toda la fuerza con la que llegan las olas del mar. Sin embargo, tengo que admitir que es un poco riesgosa la experiencia porque llegar hasta aquí es súper complicado por lo baboso y lo filoso de las rocas. Y porque a veces las olas revientan tan duro que puedes llevarte un golpe súper fuerte contra las rocas. Sin embargo, si tienes cuidado, la experiencia es maravillosa. Continúa la aventura, continúa la excursión y en esta parte quiero llevarte a que me acompañes a lo más alto de Culebrita. Quiero, mira, mira cómo se ve el camino. Estamos, digamos que atravesando un bosque de manglares y vegetación isleña en el que, como ya te dije, esto es un área protegida. Aquí no hay absolutamente nada. Así que más te vale que te vengas preparado con agua, con alimento, con todo. Ahí va el viajero Juan Ortega. ¡Uhú! Venimos con todo. Estamos ya preparados para que Oscar llegue a uno de los puntos fascinantes de recorrido aquí en Culebrita, que es el Faro, a tan solo, Oscar, 8 millas de distancia de la isla de San Tomás. Así es. Eso es lo que yo más espero ver en este recorrido, porque estaríamos ya visualizando otro territorio completamente distinto de los Estados Unidos. Y que incluso algunas personas se atreven a decir que es una colonia. Pero bueno, ese no es el tema que vinimos a hablar en este video. Vamos a explorarlo en otra aventura más adelante. Mientras tanto, te quiero mostrar cómo es el camino hacia lo más alto de esta increíble isla. Después de aproximadamente 15 minutos caminando bajo esta pepa de sol, hemos llegado finalmente al punto más alto de la isla de Culebrita, que es este faro que data del año 1886. Es decir, hace ya casi 120 años atrás o más, si no me falla la cuenta. Y bueno, quiero contarte que efectivamente está haciendo mucho calor. Estamos aguantando una pepa de sol, pero siento que valdrá completamente la pena esta excursión hacia este impresionante lugar, porque ya te voy a mostrar lo que tanto hemos querido conocer y ver. ¡Guau, guau, guau! Ahora sí, ahora sí, ¡qué emoción! Finalmente mis ojos lo están viendo por primera vez y quiero compartirlo contigo en este momento, aparte de un increíble dato curioso. Justamente frente a ti, como ya te lo mencionaba, se encuentran las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, específicamente la isla de San Tomás. Así que, tomando en cuenta que estamos en Culebrita, que si vemos el mapa, estamos al extremo más este de todo el territorio de Puerto Rico, lo que estamos viendo acá frente a nosotros es una frontera marítima natural. Pudiéramos imaginarnos que en el medio de este trayecto entre Culebrita y San Tomás hay una frontera entre dos territorios de los Estados Unidos. No es una frontera internacional, porque como ya lo recordamos, tanto Puerto Rico como la isla de San Tomás y las Islas Vírgenes pertenecen a Estados Unidos. Así que, no es una frontera internacional. De hecho, los barcos de Puerto Rico, los barcos de Culebrita, pueden cruzar hacia las Islas Vírgenes, pero también me comentaron que si quieres comprar algo en San Tomás, al regreso de Puerto Rico, tienes que hacer aduana, no tienes que hacer migración. ¿Y cuál es esencialmente la diferencia? Bueno, que San Tomás es puerto libre, no paga impuestos de absolutamente o casi nada. Pero, cuando quieras regresar a Puerto Rico, bueno, aduana te va a tener que requisar y declarar todo lo que hayas comprado, porque dependiendo del rubro, pues algunas cosas pagarán impuestos para que las metas a Puerto Rico y otras no. Lo que es cierto es que esto me encanta, porque por primera vez estamos viendo un territorio que pudiera decirse, y me voy a arriesgar a decir en este momento, es una colonia de los Estados Unidos acá en el Caribe. Así que, bueno, ¿qué te parece? Las Islas Vírgenes, un territorio que definitivamente tenemos que conocer pronto en este canal de YouTube para saber cómo es la vida en una colonia de Estados Unidos acá en el mundo, ¿no? Y lo más interesante es que a la izquierda, hacia el norte, el Océano Atlántico. Y hacia el sur, estamos viendo el Mar Caribe. ¿Y cuál es la frontera que lo dividen? Evidentemente, las islas de Puerto Rico, San Tomás, que hacen esa frontera natural que demarcan que al sur está el Mar Caribe y al norte, el Océano Atlántico. Un segmento lleno de datos curiosos que me encanta compartir contigo acá en este lugar que definitivamente es un paraíso, acá en Puerto Rico. Mira, en el camino Germán ha encontrado un covito. Wow, jamás había visto uno en mi vida. Esto, un covito, oh, se cayó. Mira, parece una piedra. Si no lo puedes detectar bien, parece una piedra. Pero en realidad no, es, no sé, como un cangrejo, pero no es un cangrejo. Está metido ahí. Es un cangrejo dentro de un caracol. Es un cangrejo dentro de un caracol. Qué loco, ¿no? Y si te pones a detallar, hay muchos por todo el camino, pero están como dormidos, ¿verdad? Mira, aquí hay uno, aquí hay otro. Mira, hay tres. Mira cómo salen las antenitas y cómo se mueven. No sé si lo puedes detectar. Mira, sí. Ellos están atentos que nosotros estamos acá. ¿Qué tal? Pero si no estás pendiente, te los puedes llevar. Porque perfectamente aparecen piedras. Oye, tú acabas de agarrar uno. ¿Qué tal? Y tienes dos. ¿Qué? Oye, no te los lleves a la casa. Ellos están ahí dormiditos. ¿Qué tal? Me encanta. Llegamos a este sign. A la izquierda, Playa Tortuga. A la derecha, Treasure Beach. Y aquí hay otro sign que indica que es el lighthouse, el faro de donde venimos en este instante, hacen 15 minutos y la otra playa a 10. ¿Qué? Mira, me encanta. Ya tú los estás amaestrando. Y finalmente llegamos de regreso a las paradisíacas playas de Culebrita. Mira qué cantidad de yates y de embarcaciones están esta tarde acá. Y bueno, como nos hemos regresado por otro camino para darle la vuelta a la isla y conocer mucho más, claramente te podrás imaginar que nos hemos tardado un poquitico más. Pero ha valido la pena 100% porque esto es un paraíso que te permite disfrutar de cada instante de la naturaleza. Un ambiente súper familiar, muchos botes con música, gente jugando todo tipo de deportes marinos. Y yo me voy a echar un chapuzón en la playa porque el calor está que quema. A las 4 con 30 minutos de la tarde fue hora de decirle adiós a Culebrita y de navegar de regreso hacia Culebra. Lamentablemente teníamos una carrera contrarreloj para tomar el ferry de regreso hacia la isla principal de Puerto Rico. Solo nos quedaban dos barcos, el de las 6 y el de las 9 de la noche. Sin embargo, hasta ese momento no teníamos la certeza de cuál íbamos a tomar porque todo depende del orden de llegada. Queríamos apostar por abordar el de las 6 porque el de más tarde haríamos que estuviésemos en San Juan a medianoche. Demasiado tarde para estas pobres almas que tenían desde las 3 de la mañana despiertas. El trayecto entre las dos islas fue nuevamente de 20 minutos y al llegar a Culebra nos encontramos nuevamente un pueblo bastante tranquilo, sin mucha gente en las calles y sin nada de tráfico. Un cuarto para las 6 de la tarde y a esta hora es que está saliendo el ferry rumbo a Ceiba. Y tú te estarás preguntando por qué no nos quedamos esta noche acá en Culebra. ¿Por qué no nos quedamos esta noche acá en Culebra, querido viajero Juan Ortega? Porque todavía faltan contenidos interesantes en esta isla del encanto, en el canal de Oscar Alejandro, para todos ustedes. Así es, así que tenemos que regresarnos esta misma noche a San Juan para grabar todo lo que queda en esta serie. Y pendiente que si tú te quieres quedar acá en Culebra hay muchas opciones de alojamiento porque es un destino perfecto para, por ejemplo, una luna de miel. Un destino exquisito, romántico, exótico y bien interesante. Así es. Si tú, por ejemplo, conoces Culebra y te has quedado acá, quiero que me lo comentes acá en la parte de abajo. ¿Qué lugar no puedes perderte? ¿En dónde deberías hospedarte? ¿Cuál es ese barcito en el que deberías pasar la noche y pasar una noche acá en Culebra inolvidable? Quiero tu comentario aquí. Querido hermano viajero, muchas gracias por todas tus atenciones y gracias Oscar, el gusto ha sido mío. Y por supuesto, como siempre te digo que será, hasta el próximo video. Pero ya en otro destino más allá de Puerto Rico, porque cuando grabé esta serie no tenía claro en qué orden iba a publicar los videos. Luego quise dejar este viaje en el que hoy me acompañaste a Culebra para el final, como la cereza del pastel, para cerrar con broche de oro esta primera visita a la Isla del Encanto. Porque estoy seguro que volveré muy pronto, esta vez sin cámaras, para disfrutar la isla como se debe. Para venir a Culebra de incógnito y hospedarme en cualquiera de sus hermosos hoteles y desconectarme del mundo. O vivir las noches del viejo San Juan hasta el amanecer, sin tener que pensar en levantarme temprano para seguir grabando. Así que si eres boricua y vives en la isla, presta mucha atención de a quién te encuentras en la calle. Porque probablemente sea yo que, sin decirle nada a nadie, haya regresado para dejarme llevar por los ritmos y los encantos de la isla más divertida del Caribe.